Muy buenos días, hoy 17 de noviembre del año 2022 en representación del Tribunal de Apelaciones de la Niñez y de la Adolescencia de San Pedro de Cuamandillú, conformado en este específico caso por el Badrán y Camilo Martínez, quien les habla, presidente de sala, vicepresidente segundo, el doctor Elber Noguera Otto, y el integrado a este tribunal, el miembro del tribunal multifuero, el abogado José Gabriel Valiente. En representación de los mismos voy a llevar a cabo el sorteo del expediente ejecución de sentencia en el juicio caratulado MSM sobre asistencia alimenticia. El sorteo se hace a los efectos de establecer el orden de la emisión de las opiniones. Me va a corresponder a mí el número 1, al abogado Elber Noguera Otto, el número 2, y el número 3 al doctor José Gabriel Valiente. Estoy acompañada del actuar judicial Andrés Ferreira y del funcionario judicial David Centurión. El actuar judicial va a fiscalizar este acto y el funcionario David Centurión va a introducir las bolillas al bolillero y las va a traer posteriormente. Procedemos entonces a la introducción de las bolillas mostrando, David, por favor, al actuar judicial los números que vas introduciendo. Orilla número número 1, la bolilla número 2, y la bolilla número 3. La bolilla número 2. Le va a corresponder entonces ser preopinante en estos autos al miembro Elber Noguera Otto. Segundo opinante va a ser el miembro José Gabriel Valiente y consecuentemente la última opinante que voy a hacer yo por corresponderme el número 1. ¿Alguna otra cosa, señor doctorio, que me haya mirado? Muchísimas gracias entonces a todos ustedes y muy buenos días.